¡Hola! 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 ¡Ya casi no nos veía! ¡Qué canto! ¡Cámara peluña! ¡Sí! ¡Hola, hola! 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 ¡Ya llegó el estado de vivo! ¡Hola! ¡La hora del estado! ¡Qué diferente! ¡Qué diferente es estar aquí ahorita que a las 2 de la tarde en la transmisión de trífeme espiritual es otro lugar y otra en la dinámica, la verdad! ¡Aquí hasta me peino! ¡Nos ve de casi cuerpo completo! ¡Está mejor! Bueno, pero es diferente hacia dónde va enfocado que hoy terminamos con la saga de Star Wars estuvo muy interesante aprendimos mucho, ¿verdad? Sí, sobre todo que la dinámica con Joseph Campbell estuvo muy buena y todos aprendimos porque la idea no es que nosotros no la sepamos todas, sino que todos aprendimos y transmitimos como siempre decimos, en amoroso servicio de luz ¿Y qué les pareció a Joseph Campbell que se los presenté para esta serie de programas? ¡Ya soy su fan! ¿Sí? A ver, platicame ¿por qué? Sí, toda... bueno, como lo había mencionado en la estación de radio el haber conocido toda la estructura del monomito me hizo darme cuenta de las historias fantásticas que me han gustado siguen ese mismo patrón y algunas otras que no lo cumplen como que no me llaman la atención así de... bueno... pero en general también porque se refleja mucho en la vida cotidiana no necesitas ser un héroe de fantasía para poder tú mismo aplicar esos principios a tu vida y realmente ver en qué punto estás y todo lo que te falta pero aún así no es tanto de aterrarse de todo lo que me falta, sino que como dicen, cuando el alumno está listo el maestro aparece entonces no hay problema y es lo mismo que les decimos aquí siempre que no están solos, que están acompañados solo es cuestión de abrirnos esas posibilidades ¿Qué tal? ¿Ya ubicaron en qué punto están? Tenemos un diagramita y luego se los compartimos para que les ayude a ubicarse hoy dimos el resumen de todo lo que explicamos acerca de las tres etapas y cada punto de esas tres etapas que son muchos puntitos pero están muy sencillos la verdad y si los relacionamos con todas las películas o cuentos, historias, mitos en sí el libro es muy interesante porque para cada etapa te va explicando con muchísimos mitos entonces de repente puedes agarrar el mito de hecho la misma historia de Buda el mito de Perseo muchos, muchos y otros que tú no conoces incluso de tribus por ejemplo me tocó uno en el África de los pasos que hacían para la iniciación de los hombres los procesos que hacían que tienen que ver mucho con la forma con que ellos conciben la espiritualidad y es bastante interesante así que a leer bien interesante a recorrer este camino bueno de hecho ya muchos lo han iniciado igual que nosotros hemos iniciado este camino espiritual pero me llama la atención algo que dijo Adriana y es que lo podemos aplicar en nuestra vida diaria que tal que seamos conscientes de todos esos pasitos y no tanto es mirar en cual estamos sino cuales ya hemos recorrido porque todo es cada día que pasa podemos dar un paso y es una ganancia muy grande dirían ustedes que el héroe es necesario en las sociedades? si pero sobre todo cada uno convertirse en uno e ir más allá que era lo que decíamos no solamente un héroe sino un iluminado un bodhisattva ir más allá y ayudar a otros desde la verdadera resolución el héroe en común sería necesario en un primer instante como ejemplo o como muestra de lo que se logra o se puede lograr si porque se les da inspiración a las personas que están atrás incluso a su propia familia les muestra el camino con su esfuerzo se sienten ustedes que van en el camino del héroe? si 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 incluso lo comentamos hoy en la radio Emelice incluso puso su propio caso pero y yo yo no lo comenté pero si con la figura yo visualicé que estaba a la par que con Emelice entre el el umbral y cuál era el otro? la y la ballena la ballena la ballena o sea en la primera fase y mírenme que ya hemos hecho un camino concesudo o sea como dicen los maestros tan largo como uno quiera o tan corto como lo quiera cada uno lo decimos ¿quieres mejor largo o corto? corto pero si lo quieres largo dice que también 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 como dice el dicho todos los caminos conducen a Roma claro ya es una decisión propia y al final te das cuenta de que no hacía falta tanto camino como dices para que tanto brinco estando el suelo tan parejo como dice el director ¿tú en qué nivel vas May? sí ya se ha puesto ropa en el suelo y ya no pudieron esperar y otros ya no pudieron asistir pero vamos a ver la posibilidad de abrir la segunda fecha para este evento igual en Parque México e incluso en otras ciudades pero vamos poco a poco estén al pendiente y ya les estaremos dando fechas y por cierto ya está un video de testimonios sí que parece que está teniendo bonita aceptación quedó muy bonito hay bonita aceptación en cuanto al número de vistas que ya tiene y bueno ahí está Marcos luciéndose Mark si ¿verdad? si 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 tiene voz de locutor se estrenó como corresponsal del endo ahí vea hasta le mandaron corazoncitos si 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 y ojalá que lo puedan ver está muy interesante la manera de que las personas salgan hasta conmovidas una de esas personas se nota que había acabado de llorar ¿no? hace uno me cuento si bueno si es muy conmovedor sobre todo porque era fueron muchas personas que querían mensaje de su mascota que ya había trascendido y había muchas culpas y había muchas cosas ahí por resolver pero lo importante es que lograron hacer esa conexión y sentirse aliviados para seguir dando ese paso adelante y también perritos que iban enfermos que también nos ayudamos uno con mucho miedo por lo del último terremoto aquí en la Ciudad de México estaba en pánico el perrito pero pusimos en uso las flores de Bach y la aromaterapia y le ayudó mucho en ese momento y esperemos que ya sea así constante para que continúe estando en paz y que que se pongan en contacto con nosotros para darle seguimiento por favor hubo un guagua que decía que no quería que se gastara en él porque él sentía que no quería ser una carga para su familia sí también pasó así en la semana ese guagua ya no está con nosotros sí así pasó ya está en la luz claro feliz por cómo se dieron las cosas y ya pero entonces son cosas que que a nosotros una de las personas en los testimonios dice incluso que que su perrito le dio una gran lección de vida como son capaces de dar tanto y nosotros les damos tan poco y que ella aprendió mucho de eso que ya iba a ser mejor ser humano que iba a llegar más equilibrada la próxima vez y que lo iba a hacer por su perrito no por ella generalmente pero que lo iba a hacer digo pero vas a ver que si lo voy a hacer porque la perrita ya está siendo afectada e incluso a otro guagua porque es agresiva bueno lo decimos todo esto para que vean que existen maneras de cambiar nuestras vidas y de que si tenemos grandes ayudas cerquita de nosotros ayudas que a lo mejor ni siquiera consideramos que son tan grandes o no las consideramos ni siquiera ayudas pero todo es una ayuda para nuestro camino en realidad recuerden que somos creadores de nuestra propia realidad y cualquier cosa que nos ayude a hacer un cambio de pensamiento nos ayuda a hacer un cambio en nuestra realidad a nosotros y si va por el lado donde queremos para nosotros lo mejor pues cualquiera que nos ayude a cambiar de pensamiento siendo que nosotros queremos lo mejor para nosotros mismos pues nos va a ayudar a ser mejores los guaguas nos ayudan mucho a eso y las mascotitas en general si llamen ayúdennos si alguien sabe de algún lugar donde podamos ayudar a los guaguas en ese aspecto de ayudar a sus amos y a los guaguas háganoslo saber y vamos arreglando algún evento o algo para hacer en conjunto mención a lo del teléfono ahí tenemos teléfono ahí está ahí está el teléfono llamen ya como decimos el teléfono el número es se los digo yo que lo busquen sí muy bien entonces el 044-55 como se usa aquí en MDF 2727-4218 así que si quieren una canalización ya como saben puede ser por inbox en comentarios de este video transmisión en vivo o por medio del teléfono bueno vamos a decirlo otra vez porque lo dijiste muy rápido sí y ni yo me lo aprendí no me nota con calma a ver si lo marcan desde el DF tiene que poner primero 044-55 espera espera 044 ok ya después viene el número propiamente dicho ok que es 55 27 27 42 18 a ver otra vez 55 27 27 4 2 18 si nos escuchan de cualquier otro país o del interior de la república ya tienen que marcar el prefijo más 52 que es el del país que es México uj después el número 1 uj y después 55 27 27 27 42 18 ya me lo ahí está entonces nos pueden marcar del lugar del mundo de cualquier lugar del mundo 52 1 y este número que acabamos de hay que otra vez y otra vez otra vez 27 27 42 18 wow esos son los números ni el pídeme no sale tan bonito jajaja ya se lo aprendieron llamen ya aunque sea también por whatsapp si están en otro lado del mundo para que salga más barato digo yo pues si bueno pues comenzamos siiii tenemos algunas preguntas de la semana Rosana Gallardo creo que es la primera vez que nos escribe siiii ella escribe y dice hola como estas no soy de buenos aires argentina tengo muchos orbes en mi casa de colores blancos azul y verde soy una persona que desde hace poquito empecé en el camino de la espiritualidad yo las veo hermosas y les transmito mucho amor desde lo más profundo de mi ser a veces siento que algo quieren decirme pero no se como hacerlo y menos que debo hacer están ahí siempre y cuando estoy super feliz se incrementa en cantidad espero puedan responderme a esta duda y que debo hacer tengo videos para compartir y mostrarles millones de gracias y mucho amor es que comparta si que comparta en los videos donde se ven estas bolitas de color bueno de colores o de luz que le llama ella orbes del latín orbe precisamente que circula esfera mundo ah después de esa pequeña cápsula informativa lo que dice arcángel miguel es que esas luces te acompañan dice por la esencia que tienes y por la misión de vida que tienes dice siempre se te acercan los inocentes y buscan estar cerca para que enciendas tu luz dice siempre vas a encontrar apoyo, vas a encontrar guía o sea con ellas conéctate con el corazón conéctate con la certeza de que vas a lograr esa conexión o sea no la hagas con el pensamiento o queriendo que la comunicación llegue con las personas hazla con el corazón, hazte uno con ellas y vas a ver la sorpresa que te llevas porque no solamente es lo que sientes sino como comienza a expresarse a través del movimiento es el mensaje de arcángel miguel a ella le serviría que nos vea el próximo viernes o es el próximo viernes o dentro de 15 días es el próximo viernes bueno si el último viernes del mes de que va a ser el tema la diosa en ti dios y sale precisamente del esquema que sigue Joseph Campbell lo que propone Joseph Campbell para identificar el mito si el mito único dice entonces lo que nosotros vamos a hacer es escoger un paso muy específico que se llama el encuentro con la diosa y que es la diosa la diosa es el sentimiento es el camino al corazón es el camino del amor y para nosotras las mujeres no quiero decir que no sea tampoco exclusivamente para nosotros lo digo es en el sentido de que para nosotros es más fácil conectar y por qué no entonces a partir de ahí conectar con el sentimiento y a partir de ahí aprenderse enseñárselo más bien a los demás y específicamente a los hombres que tenemos a nuestro lado lo de la diosa que es el sentimiento yo lo voy a especificar un tanto más es el aspecto de dios que tiene que ver con el sentimiento no es propiamente que la diosa sea el sentimiento es el aspecto de dios que tiene que ver con el sentimiento el dios sería el aspecto de dios que tiene que ver con el pensamiento entonces la diosa en ti que implicaría desde este punto de vista muchas cosas una de ellas descubrir nosotros la faceta de dios que tiene que ver con el sentimiento pero en nosotros entonces más que decir la diosa es el sentimiento es el aspecto de dios que tiene que ver con el sentimiento y está en nosotros vamos a redescubrir así que veanos que es el próximo viernes a las 7 de la noche a la ciudad de méxico y lo vamos a transmitir por mensajes del corazón y también ya quedará ahí en youtube y hoy tenemos canalizaciones también sí en el programa de radio nosotros prometimos que íbamos a dar respuesta porque no nos dio tiempo nos escribió Cecilia Pereira ella nos dijo esta semana tengo una reunión importante con todos los padres de mis alumnos del colegio son 45 de 15 años he decidido hacer una reflexión con ellos para mejorar la forma que tienen de tratarse verbal y físicamente pero mi propósito es amoroso la pregunta es ¿cómo les hablo para que podamos contribuir y ayudar a sus hijos desde el amor? los mismos alumnos dudan que puede haber una solución pero yo creo que sí es posible gracias por todo el conocimiento y sabiduría que nos comparte nos ama lo que dice la madre maría es que hagas sin titubear o sea que siempre que empiezas una labor o un proyecto con un sentimiento de que todo está bien las cosas se van acomodando para que se muestre una verdad que se muestre todo lo que puedes llegar a hacer y dice que no te preocupes de los resultados que partas de que todo está bien y que no importa cómo reaccionen las personas sino la intención que le estás poniendo y no le hables a la parte que tiene problemas por así decirlo no lo valides con problemas sino ve hacia la resolución sé que siempre que vas enfocada en que algo está bien las cosas salen a esa luz para mostrar la verdad y no te aferres a querer cambiar las cosas por ti misma simplemente siembra la semilla y que las cosas se vayan dando por sí mismas es el mensaje de la madre maría le puedo sugerir algo también a mí me ha dado resultado que veo al otro ya completamente iluminado hay que encontrar que es lo que a cada quien le parece la más alta figura espiritual posible para mí sería dios luz por decir es eso sí pero hay más no pero podemos decir esa dios luz cuando le quieras hablar a alguien que no entiende muy bien cómo comunicarse con los demás para resolver cosas primero lo ves a él como dios luz y al otro que también le vas a dar consejo o que vas a tratar que se lleven bien entre dos que no eres tú también lo ves así y entonces los pones a dialogar como dios luz o como lo que tú imaginas lo más alto cómo le haces a cada uno le dices tú eres dios luz para mí y tú eres dios luz para mí quiero oírlos hablar entre ustedes como habla dios luz consigo mismo háganlo quiero oírlos hablar tómense un minuto y quiero oír cómo platican entre ustedes hablando de dios a dios y vamos a ver qué pasa lo primero es tratar de llegarles a la idea correcta verdad de que hay que ver qué es lo que para cada uno de ellos consideran lo más alto y desde ese punto de vista ponérselos a ellos en el plato y decirles tú eres así yo te veo así tu niño también es así lo veo así ahora hablen entre ustedes como dios luz hablándose a sí mismo muy bien esa es otra tarea bueno a ver qué pasa es lo que yo hago y suele resultar porque las personas muchas veces se quedan calladas pero ya se ven por otros ojos o algo dicen que si refleja esto y entonces eso es un enorme avance porque antes no se daba nada de eso con primera vez que se dé se avanzó ya mucho y pero que cada uno de ellos diga algo no nada más uno que el niño lo diga y que el padre o madre lo diga y si ni el niño puede ni la madre puede él dice pues no tienen tarea hablen ustedes así y vamos a ver si pueden o no pero pues uno puso ya su punto de vista y su granito de área ojalá que funcione sí me recuerdo las tareas que comenzamos esta semana están muy interesantes esperamos que las pongan en práctica y que vayan entendiendo de qué se trata esta dinámica que es una gran oportunidad así que como todas estas transmisiones hay que seguir los consejos hay que seguir la tarea es la guía y honrarla vamos a seguir con las canalizaciones sí, Geraldine Verdino también nos escribió ella nos dice quisiera preguntarle a mi ser superior cómo hacer para tener una comunicación más directa con él gracias lo que dice es que se simplemente abre el corazón la oportunidad siempre está ahí quizá no llegue como tú lo deseas pero poco a poco esa ventana se puede abrir hacia algo más se muestra la verdad y muestra qué es lo que puedes comenzar a dar y esa conexión te deja de enfocarte en los problemas y en todo lo que no está para darte la oportunidad de conocerte a ti misma y ver todas las sorpresas que te tienes ahí guardadas para ti misma y necesitas abrirla como una caja como la caja de Pandora así que ve más allá ese es el mensaje por aquí tenemos un comunicado de Natalia Medi Guzmán comparte más que preguntar y me gusta lo que comparte dice ella hola quisiera comentar acerca de lo que han preguntado de cuál creemos que son nuestros dones con respecto al programa anterior me he dado cuenta que me es muy fácil transmitir lo que siento por medio de la palabra y también que tengo mucha facilidad y paciencia de trabajar con mis manos me apasiona enseñar a quien lo requiera y se sienta en sintonía con la información que puedo otorgar me complace poder aportar con mi granito de arena últimamente me ha gustado mucho transmitir a las personas información sobre alimentación y nutrición balanceada me he animado a abrir un instagram en el cual posteo tips y recetas a partir de frutas, verduras, cereales, semillas y legumbres que nos diga compártela cacarabe en el huevo que nos diga como se llama ese usuario de instagram y termina diciendo les envío un abrazo me... este es acá se envío se me mueve se expande ya no sabemos de él les envío un abrazo de luz como siempre agradezco el poder escucharlos y por el hermoso servicio que dan pues ojalá que nos dijera su instagram para todo esto si para compartirlo también que tenga más y más seguidores tenemos por ahí alguna lectura de cartas si de cartas y el oráculo perdón el decreto entonces voy a empezar más bien con las cartas hay una carta que me saltó ahora que le estábamos barajando y me parece muy apropiada a veces se cayó mi celular me parece muy apropiada mira que va con lo que nos acaba de compartir Natalia ok el oráculo de hoy es el del arcángel Miguel que es preciosísimo nosotros aquí lo adoramos somos fans si super divino Angie Melis Mark y Mike yo sé que lo seguimos yo lo tengo en mi móvil también y Roxangel también Roxangel es amantísima de este oráculo dice así este es tu propósito de vida lo que dice Miguel Arcángel es que le pidamos a él guía pero más que guía es como seguir lo que nos gusta para identificar nuestra carrera en la vida pues la que nos va a ayudar a a utilizar nuestros dones en beneficio no sólo de otros sino de nosotros mismos él dice que trae esto traerá alegría emociones oportunidades de ayudar y seguridad financiera estos son ideas son indicadores de tu misión divina así que como nosotros lo hemos estado compartiendo seguir lo que nos gusta lo que nos apasiona es verdaderamente lo que nosotros venimos aquí a ofrecer a brindarle a otros y compartir con otros muchas veces nosotros pensamos que los dones son grandes cosas o cosas sobrenaturales no los dones son también una sonrisa un abrazo una escucha una palabra eso también son dones con los que nosotros podemos llegarle a otros a los conmigo y sanar vidas así de sencillo ay está sonando el teléfono ¡Va, vay! ¡Va, vay! Contesten No lo va a creer para que no conozco el número esperen, esperen las pongo en el tabu ¿Mai, ¿de qué? ¿Mayoritin? Hola, Corazón, mi tanuncio ¿Cuántas horas, nena, por hora y media? Ah, quedé ahí ¿Y media de qué? ¿Estás viéndonos en la transmisión? Ah, ya, no Estaba, estoy aquí tu anuncio En Scoros México Creo que nos equivocamos de teléfono Sí Bueno, gracias, amor Bye Ya tiene contratado a Marius Y salió en vivo En amoroso servicio Y así sucedió Ya tienes que contar lo que quieres Y estaba yo una vez ¿Qué fue esto? Por hora y media nada más No te dura tanto No, no, no No creo que le dí de tanto No, no, no Habrá que establecer una nueva tarifa En la página de Mayolís En la página de Mayolís Nos agarró en curva porque no teníamos tarifa No, pero además desde el primer momento Hola corazón Sí Qué cambia Sí Bueno, con eso podemos decir Cuando dijo corazón Yo pensé que quería decir Habla mensajes del corazón Vamos a decir Primero díganos la clave No, no, no Estamos hablando Hasta le dijeron Estás bien atentivo No 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 Muy bien Bueno Buenas tardes Buenas tardes Gritanos corazón Buenas tardes a todos, al staff Primero les quiero felicitar El staff Gracias Yo les estoy hablando de Chicago Illinois, yo les empecé a seguir Hace como unos meses Me han ayudado bastante Los consejos que nos han enviado Los maestros Los angeles Yo Bajo Ancianos Personas mayores Como las llamamos Tengo una Persona que yo cuido Mi pregunta es Yo se que no podemos preguntar Para terceras personas Ella solo habla ingles Es una francesa Y ella se le murió su gatito Pero Ella tuvo un problema De un stroke Una parálisis se le llama Y ella perdió la mayoría de sus habilidades Entonces yo he estado trabajando mucho en terapia Con los arcángeles Y con ella Para poderla tener en su centro Gracias a toda la labor que ustedes están haciendo Y todos los consejos que nos han estado dando Maestros Inclusive Pues Pues A veces visualizo A mayor en sí Sí Días que esté en la televisión Ella Siento que yo hablo con ella Y en la labor que está Mi pregunta es ¿Qué la puedo animar? Yo sé que no hay preguntas para terceros Ella no la puedo comunicar Yo les he hablado mucho de los Pues De los centros de luz Y todo Para que ella pudiera salir de depresión Porque de momento ella entra en depresión Y Se toma Medicamentos Pues Bastante ¿No? O sea Es ¿Cómo O de qué manera Puedo Cambiarle Esa Falta de ánimo que tiene O eso De que Se siente De que se perdió Porque quedó paralizado medio cuerpo Perdió su vida Perdió su dato En ¿Qué es la ayuda Más que yo le puedo dar? Porque yo trabajo con Con ancianos Ok Ya Ustedes están parando Pero no Llévatelo para que ella te oiga Sí Y yo me lo das para que yo Subirle el volumen Porque así es un sufrimiento No vimos nada Es que Nos estamos aquí moviendo Para que los que nos están viendo También te puedan escuchar Lo que dice Arcángel Miguel Es que Lo que estás haciendo ahorita Por ella Es una gran ayuda Que le estás dando una luz A su oscuridad Literal Porque Por mucho tiempo Ha permanecido En En La Idea que tiene De sí misma Y que Lo que le puedes ayudar Es a abrir El corazón Y si a través de ti misma Hace esa conexión Para que a través de ti Llegue esa luz Se sigue lo haciendo así Para que ella sienta paz Y en ese momento Es lo que más necesita Que sienta esa paz Pese a las circunstancias Que vaya en su centro Y se dé cuenta De que Hay algo dentro de sí Que le da plenitud Y le da amor Le da paz Y ese poco a poco Podrás ir sanando Y sobre todo esa soledad De que no hay nada Separado de ella Por más que así lo perciba Y que su situación En este momento Indique todo eso O sea Pero ve más allá Y tú puedes ser ese canal Así como lo estás haciendo ahorita Lleva toda esa luz Hacia tu corazón No lo sientas como una pena Siéntelo como un paso Y vela a ella resuelta Y pásale toda esa energía Para que la resolución Llegue a ella Y se fluye en amor Y las cosas se van a dar De diferente manera Si quizá la situación No cambie aparentemente Pero sí desde la raíz Que es esa conexión Eso es lo que dice Arcángel Miguel Qué lindo ¿Cómo se llama ella? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Emelis 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 vemos esas luces. Gracias, gracias. Gracias. Buenas tardes. Muy lindo lo que ya hace también Hermoso. Sí, ¿qué tal? Sí, sí. Es una gran labor que está haciendo ella, está haciendo canal y pues vamos a ayudar a más que sobre todo para eso estamos, para dar el servicio, para hacer la diferencia para cada beso. Es que el video de acá se ve medio raro, pero ya salimos. Creo que ya regresamos a la normalidad. Entonces, si quieren compartir a las personas que ustedes crean que esto les puede ayudar, por favor háganoslo. Hagan ese favor a nosotros y a los demás que haya que expandir toda esta luz y hacer que las cosas vayan hacia cosas mucho mejores. Como dicen, encender nuestra propia luz y ayudar a otros como si fuéramos faros de luz. Vamos en ese servicio. ¿Qué tal? Cada uno haciendo su tarea. Ella estaba con su lectura, ¿no es así? Sí, sí, estaba terminando. Cuando recibimos la llamada. La llamada de broma. Una hora de interrupción. No, yo sí quiero felicitar a Emily. Hermoso, me parece divino lo que ella hace. Sobre todo que las personas que están enfermas o a las personas que ya son de edad, como dicen ustedes aquí mayores, son personas que por lo general sienten mucha soledad. Y qué rico que personas como tú puedan ayudarles a encontrar ese regreso a su, como decíamos ahora, a su sentimiento, el regreso al amor, a sentir el amor en ellas y en otros. Entonces, esta carta dice que es la confirmación de que la carrera con la que has soñado es tu misión de vida. Por lo cual el universo te apoyará y te abrirá todas las puertas. Solo hay que confiar. Muchas veces las personas están cumpliendo con su carrera o con lo que hacen expectativas de vidas de otros o de pensamientos de otros. Qué rico romper todos esos esquemas y seguir solo, únicamente, lo que a ellos les gusta y les apasiona. La pasión es una cosa que, con lo que yo identifico, muestra misión de vida. Ustedes recuerden, no hay necesidad de tener grandes dones, sino solamente la capacidad de vibrar con lo que hacemos y de ser felices a través de ellos y hacer felices a otros. Sí, qué tal, hay que hacer la diferencia no solamente para uno, también para otros y sobre todo cuando ya tienes resuelto algo, ahí haces una verdadera diferencia y no solamente con partes de tu propia energía, por así decirlo, sino eres un canal para que más cosas se vayan dando. Hay que hacer la tarea. ¿Vuelve a dar el número de teléfono? Pero no me preguntan por horas. Ya está bien, vale, está bien. Ya estaba así. El volumen está aquí a la izquierda, pero ya lo subí al máximo. Ok. ¿Puedes encender el bluetooth? Ya lo encendí, pero acá no sé cómo. Ok, no sé, ya está. Qué más que lo reconozca. Es que tenemos una bocina y esta tiene bluetooth, pero no lo hemos hecho, ¿qué? ¿con cuánto? Entonces el teléfono es el 044 y el número es 5527274218. Ya me lo aprendí, ¿ven? Eso desde la Ciudad de México. Eso desde la Ciudad de México. Internacionalmente 5221. 5221 y luego 5527274218. Bueno, ya vieron que sí. Vamos a continuar con Leticia Bogado. Ella nos escribió, dice, hola, buenas noches, ¿cómo están? Quisiera pedir al Arcángel Uriel si me puede enviar un mensaje sobre mi vida. ¿Cómo va? ¿Qué me espera en un futuro próximo? Es mi bola de cristal. Bueno, ¿qué dice? Arcángel Uriel es que, dice, tú misma puedes saber cómo vas. Dice, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes plena o cómo te sientes? Dice que cada día es una evidencia de tus pensamientos, sentimiento y voluntad. date cuenta de en qué paso estás y hacia dónde quieres ir. Dice, ¿pereces ser feliz? ¡No! Y sí se conectó la bocina, pero déjame, ¿o no termino? Contéstale primero. Sí. Para que no se quede así. Sí. Tiene que te espere también. Hola, espéranos un momentito, por favor. ¡Estás en vivo! ¡Estamos por hora! Y que te enfoques en lo que estás manifestando, para que poco a poco te des cuenta de que tú eres co-creadora y que tomes esa responsabilidad para hacer más. Y lo que dice acerca de tu futuro es que te hagas responsable de tus cambios, para que poco a poco las cosas vayan fluyendo hacia mucho más y no sientas que todo está estancado. Eso es lo que dice Arcángel Uribe. Sí. Y ahora sí, vamos con la llamada. ¡Hola! Ahora sí, ¿quién nos llama? Bueno. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Es que como la espierta espantada. Ah, sí. Bueno, bueno. Sí, aquí estamos. ¡Te escuchamos! Te escuchamos. ¡Te escuchamos! ¡Te escuchamos! Te escuchamos. por el teléfono. Sí. Ah, bueno. Pues nada, que aquí viendo a las chicas. No, pues yo no me las pierdo y cuando me las pierdo, pues en ratificación. Sí, háblanos por el teléfono. Contéstanos por el teléfono. No le hagas caso a la... Aquí estoy. No, es que no le hagas caso a la transmisión en vivo porque ya escuchamos el desfase, entonces escucha el teléfono. No, se va... Puedes silenciar. Se va el asunto, no las escucho. Bueno, entonces coméntanos. Pues, si ustedes me escuchan, yo quiero más que decir es que aquí no me las pierdo, desde noviembre las sigo, de noviembre para acá, pues ha cambiado mucho el asunto en mi vida, la verdad. Y quiero felicitarlas a todas y a todos los chicos de la staff y a los chicos también del cielo que nos ayudan, a nuestros hermanos. Muchas gracias por todo y bendiciones. Gracias. Y siempre aquí estamos atendiendo y al cañón. Ustedes esperan que vengan a Querétaro porque les hablo desde Querétaro para aquellos que no me conocen. Pues aquí lo que se les ofrezca ya saben. Aquí vienen a la casa. Muchas gracias. Gracias, Luzma. Gracias, Luzma. ¿Te vas a preguntar algo? Solamente nos querías comentar. No, como no les puedo bien, el asunto se va a la señal y no les escucho bien. Por ahí creo que escribí una preguntita. Ok, entonces ahorita la leemos. Muchas gracias. Salud. Salud. Adiós. Gracias. Gracias por todo. Sí, gracias a ti. Ay. Perfecto. Vamos a continuar con Nora Dávila. Ella nos escribió y nos dijo. Chicas, hoy sufrió una pequeña agresión de un desconocido. ¿Los seres de Luz tendrán algún mensaje para mí sobre esto? Estoy un poco desconcertada. Mil gracias por su apoyo y servicio. Ok, lo que dice Arcángel Miguel es que no lo veas como un ataque, sino como una petición de amor. Dice, muchas veces crees que las cosas no van avanzando, que no funcionan, pero realmente solamente es que tienes que cambiar el enfoque. Dice, por mucho tiempo llevabas otra idea de las cosas, así que ahorita solamente es comenzar a ver quizá lo que estuvo en el pasado con nuevos ojos. Se ve el panorama con nuevos brillos. Dice, y verás que las cosas se van aclarando. Dice, con la felicidad y con tu sonrisa de siempre manifiesta lo mejor para ti y para todos, que eso es lo que realmente hace la diferencia. Y no te preocupes por los pasos intermedios. Simplemente son de transición. Lo que dice Arcángel Miguel. Pues hay un mensaje de algún maestro, yo creo que sería bueno en este momento. Sí, ya está. Tenemos a Guagua Hermoso. Lo que dice Arcángel Miguel, ahora es Arcángel Miguel, es que dice, en cada uno está la fuerza, en cada uno está la conexión. Así que dense cuenta y pónganlo en acción. O sea, no solamente para ustedes, sino para los que lo rodean. Cuando logran esa conexión de unidad, las cosas se muestran diferentes. Muchas veces no hace falta que muevan literalmente las cosas, sino con la intención, con esa expansión, esa onda energética, esa onda de amor, hace la diferencia tan solo con la vibración de cada uno. Y se pongan en práctica eso y que cada onda toque a la persona indicada y que comiencen a acercarse las personas que están listas para ese servicio. Entonces, ese es el siguiente paso para cada uno. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Guagua Hermoso, ¿tú quieres? Sí. Dice que él quiere hablar de una vez. Dice que las cosas se van mostrando. Dice, para unos creen que han perdido algo o que las cosas no han funcionado. Dice, si se han creído separados de algo, no lo validen así, porque ahí solamente encontrarán tristeza y desesperanza. Dense cuenta de que hay esperanza, hay felicidad y que está al alcance. Simplemente comiencen a hacer esa diferencia en ustedes mismos y para todos los demás. Y a cada uno le llega su tiempo, le llega su paso. Es decir, que vayan felices, vayan abiertos y sinceros. Porque en los humanos es muy común que cierran el corazón por miedo a que los lastimen. Así que ya no vayan con esa idea porque de nada les sirve. Simplemente dificulta el camino y los hace más pesados. Así que es mejor disfrutar del paso de los papás. Y eso fue todo. Por el guaguardo. He dicho. He dicho. Es que él cobra por minuto, no por minuto. ¿Cómo que hora y media? Ah, chiste local. Pero lo van a entender todos. Maldéa. 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 Escribió y dice. Hola, buenos días querida mayorita. Saludos cordiales, besos y abrazos para todas las chicas bellas y sexys. Al guagua hermoso y al querido y al charchero star. Saludos, besos y abrazos, bendiciones. Te quiero comentar que me regalaron un cuarzo lapiclávuli. Leí que ayuda en la apertura del tercer ojo. pues bien, sigo haciendo mis meditaciones y fíjate que bueno, la sensación de hormigón y presión siguen pero ahora con los ojos cerrados veo como se acerca una luz y esta parpadea mi pregunta es, estoy haciendo bien mis meditaciones y que se me quiere indicar con esta luz también deseo preguntar por el alma del señor Alfredo Pérez Velásquez él falleció el 18 de agosto del año pasado, él es papá de mi hijo mayor y deseo saber si tiene algo que decirme el día que mi hijo me dio la fatal noticia, yo dos horas antes sentí una gran sensación de presión, miedo y asfixia en mi pecho ¿acaso sentí lo que él sintió en sus últimos momentos? pues lo atropellaron de antemano muchas gracias mi querida Mayurizzi, saludos cordiales, besos y abrazos, bendiciones para todos nosotros, nos amo gracias, lo que veo primero acerca de señor Alfredo es que está en esa etapa de desapego, de transición y de resolver cosas, dice que había muchas cosas que debía de soltar dice yo sé que no fui el mejor padre o la mejor persona en general pero agradezco ese apoyo y la oportunidad de estar cerca dice la diferencia entre uno y otro es que yo no decidí ir adelante pero comprendo por qué fue y no culpo a nadie de ello se me doy cuenta de que las cosas llevan un propósito ahora lo estoy aprendiendo ojalá hubiera visto las cosas desde esta perspectiva y no me hubiera enfadado tanto con la vida muchas cosas serían diferentes hubieran sido diferentes y no hubiera habido tantos problemas y siempre con la certeza de que vamos hacia otra cosa te agradezco todo lo que hiciste, los amo y espero que tengan lo mejor, mucho más de lo que yo jamás pude haberles dado pero quiero cerrar este ciclo y deseo que las cosas se den dice de la mejor manera o sea, también puedes decirle eso a mi familia porque yo sé que te debería de ver mucho pero ya no deseo cargar con estas culpas y estos juicios hacia mí mismo si yo quiero avanzar pero necesito el perdón de todos eso es lo que dice y acerca de la luz del tercer ojo llevas ya mucho abriendo ese tercer ojo Lady Laida nada de Lady Nada lo que dice Arcángel Miguel es que es más importante que trabajes con la impecabilidad de ir sin juicios y sin culpas eso es antes de comenzar con ejercicios de apertura o cualquier instrumento de apertura como son las piedras e incluso algunas meditaciones que van indicadas para ello entonces es más importante que estés en equilibrio y que veas esas luces como algo que te indica en una mayor apertura y la posibilidad de estar en paz, en equilibrio, en amor se ve más allá y ve quién eres realmente es lo que dice Arcángel Miguel para la siguiente pregunta te sugiero que saques tu bola de cristal ahí yo dije, apunto no, porque le pide más de 1500 a la hora nos escribió Leida Mandur y ella dice ¿cómo seguiré en la salud y en el amor? y da su fecha de nacimiento ok, te recordamos que no es necesaria la fecha de nacimiento ni tampoco el nombre completo y no dijimos y nos acabamos de dar 20 años que no dijimos lo que pedimos para para una canalización bueno, podemos hacer el pequeño disclaimer perdón, se me olvidó hacer la introducción de todas las transmisiones bueno, para que nosotros bueno, ustedes nos hagan sus preguntas y nosotros podamos resolvérselas pedimos que sean ustedes un poco más abiertos a qué nos referimos a que sean más descriptivos en su situación qué están sintiendo qué les pasó o no sé si alguien les metió el pie en la oficina o llegó un perro y casi casi los iba a morder o que se sintieron culpables porque iban a tirar las fotos viejas de su amor de hace 10 años algo así y nos pidan exactamente a quién quieren hacerle la pregunta aunque sean descriptivos no se olviden de hacernos la pregunta porque muchas veces sí se les olvida hagan la pregunta pueden preguntar a su alma a su ser superior a su yo del futuro a algún maestro ascendido a los ángeles a los arcángeles y bueno, también a los nuevos les pedimos que por favor atiendan estas indicaciones les damos chance cuando son nuevos y es la primera pregunta pero por favor y de preferencia sigan estas indicaciones además hay otra cosa no es necesario dar el nombre ni la fecha de nacimiento ni la foto de nadie porque Mayorizín ha desarrollado su don a tal punto que nada de eso es necesario sabemos que otros canalizadores otras personas que ayudan sí lo requieren el desarrollo de ellos ellos apuntan hacia ese lado ellos sí requieren eso Mayorizín no requiere nada de eso simplemente con que tú lo digas de corazón ella se conecta con tu corazón y ahí se abre todo entonces bueno es tan bien que nos ofreció todo eso pero no es necesario y en el caso del grupo de almascotas no pido que me pongan la foto de los animalitos pero a mí me gusta verlo así que por eso también agradezco a los que lo comparten sí y espero que sí conozcan el grupo de almascotas que es un grupo dedicado a recibir mensajes de sus mascotas y ahora sí ya atiendo la pregunta que no era pregunta y por eso era necesario el disclaimer lo que dice Arcángel Miguel es que dice date cuenta de en dónde estás desde poco a poco la solución llegará si quizá no encuentres sentido a las cosas pero lleva un flujo dice poco a poco te darás cuenta de qué sentido tenía que las cosas sucederan así y que las personas indicadas llegarán dice atrévete a abrirte y atrévete a confiar dice pero no simplemente compartiendo compartiendo la vida normal sino compartiendo algo realmente tuyo esa sensibilidad llévala hacia algo más y ábrete hacia los demás para que comiences a ver la diferencia y si eso es lo que cambiará en tu vida en cuanto al amor porque las personas que se acercan a ti se interesan sí y hacen una gran labor pero necesitas tú estar realmente abierta a dar y sobre todo a recibir para que las relaciones sean diferentes y sean por entero no como está acostumbrado el mundo sino algo auténtico y sobre era salud, dinero y amor salud y el amor ok y sobre la salud lo que dice es que se recuerda que el cuerpo va muy ligado a tus pensamientos y a tu manera de ver la vida se perdona y deja salir todas esas cosas que por tiempo has contenido eso te ayuda a liberar sobre todo las sensaciones en el cuerpo que parece que te sobrepasan y llévalo hacia la paz llévalo hacia el equilibrio y sobre todo busca la depuración de esas sensaciones que tienes te empas y verás que todo está como debe de estar aunque no sea exactamente con las expectativas que tú habías puesto te ve en desapego y verás que las cosas comienzan a fluir de manera diferente a lo que dice el ángel Miguel Odilon Cruz escribió en la semana y él dice hola Mayuritsin buen día quisiera pedir tu guía hay una amiga a la que estimo mucho y está en este momento en una situación personal muy difícil de sufrimiento quisiera saber qué puedo hacer para ayudarla de acuerdo con la guía de los maestros te agradezco tu atención y que el universo te bendiga siempre gracias por tu luz siempre lo que yo diría es mandala que nos vea y que pregunte ella solita lo que tú puedes hacer es ser un ejemplo de luz oye Arcángel Miguel anda muy presente lo que dice Arcángel Miguel es que necesitas ver la verdad a través de ella eso no quiere decir que no te lo esté mostrando sino con qué ojos la estás viendo la estás viendo en carencia en necesidad en tristeza se regalale la visión santa esto es quítale todo eso que le has puesto y que ella se ha puesto esto se ha atribuido y que tú lo has validado comienza a verla desde su luz y recuérdale que solamente es eso solamente es amor quizá no con palabras literales pero sí con el trato no valides el dolor sino su plenitud y la luz que ya es en ella es lo que dice Arcángel Miguel esta cuestión del universo nuevamente sale se acuerdan que yo he comentado con ustedes en personal varias veces acerca de que que el universo te retribuya que el universo te compense que el universo te bendiga que el universo todo lo mejor mi idea de las cosas es la siguiente y quisiera compartirla con ustedes a ver qué opino el universo lo manifestamos nosotros entonces cuando decimos que el universo te retribuya yo cambiaría la forma y le diría que tú misma te retribuyas a ti misma porque somos creadores de nuestra propia realidad si lo quieres ver de otra forma co-creadores de nuestra propia realidad co-creamos con la parte de Dios en nosotros lo que nosotros queremos crear eso es el universo el universo por sí mismo no nos va a retribuir si antes nosotros no nos retribuimos a nosotros mismos o a poco creen que el universo es tan buena persona que nomás porque ve que tú haces muy bien las cosas y dice ay este me cayó re bien le voy a dar todo lo que me está pidiendo el universo como tal ¿crees eso? ¿crees que así suceden las cosas? yo no creo que así sucedan las cosas yo creo que el universo primero como digo lo manifestamos nosotros todos juntos al poner atención en la separación estamos manifestando lo que llamamos universo entonces el universo no nos va a retribuir somos nosotros mismos los que nos vamos a retribuir entonces yo propongo el cambio de pensamiento en el sentido de que en vez de decir que el universo te retribuya digamos que tú misma te retribuyas a ti misma todo lo que tú deseas tener ¿cómo lo ven ustedes? sí yo lo veo como decretar siempre pues mi dom es el decreto ¿verdad? que decretar siempre para mí lo que yo deseo para mí si yo tengo en Dios si yo tengo a Dios en mí es parte de mí yo soy parte de él yo soy tan creadora como él porque soy parte de su esencia así que yo no tengo por qué confiar en algo más que en algo externo en algo que está que es adicional a mí porque ya todo lo tengo dentro de mí yo creo que esto del universo es como una fórmula de New Age que se adopta para decir que Dios te dé todo oye como que ya está mucho te ha dado eso ¿no? vamos a cambiar la fórmula ¿qué podemos decir en lugar de que que Dios te dé todo? ¡ah! que el universo te dé todo ¡genial! si es cierto vamos a decirlo ¿ya? se hizo moda pero yo cuestiono eso porque es en realidad Dios quien nos da todo y nosotros somos los que decidimos qué queremos que nos dé por tanto que te retribuyas a ti mismo desde Dios en ti me parece mejor que decir que el universo te retribuya es parte también del miedo porque no a muchas personas la palabra Dios lo representan como algo ligado a una u otra religión y nosotros lo que siempre decimos aquí es Dios es energía Dios es vibración y Dios es amor solo amor así que no tengamos ninguna reticencia a hablar de Dios porque Dios eres tú y tú eres Dios y Dios es Dios está en ti tú eres parte de él así que sin ningún miedo confía en ti confía en lo que hay en ti y sal a conquistar el mundo aquí también tiene mucho que ver con esa parte que ha salido en otras transmisiones de que cuando el mismo arcángel Uriel nos ha dicho que todo está al alcance de nuestras manos pero nosotros no nos sentimos merecedores de todo eso sentimos que tenemos que pasar tal vez un largo camino una ardua batalla para tal vez conseguir ese derecho a tener lo que queremos sin embargo eso es posible sin tener que hacer tanto alboroto y tanto drama en el que a veces eso es gastante solamente solamente es con creerlo creer que lo tenemos creer que lo merecemos y que está al alcance de nuestras manos esta se refleja mucho en las tareas que hemos dejado en estas transmisiones que nos ha dejado el director de la manifestación como enfocándote en eso que vas a hacer en este caso en una tarea lo manifiestas de esa forma lo que siempre hemos dicho que idea tienes acerca de ti mismo y si te crees merecedor o solamente de un poquito y ese poquito es lo que recibes o realmente estamos listos para recibir a manos llenas el dar y el recibir siempre debe de ir en equilibrio como el femenino y el masculino ya que estamos dentro de este universo que es igual así que hay que llevarlo hacia la unificación hacia la purificación y ver que las cosas se vayan dando pero hacernos conscientes de que es nuestro propio poder y tomar esa responsabilidad no atribuírselo a algo externo San Germán habla de eso un poquito en la canalización de esta semana te lo recomiendo que la escuchen adelante Ángel de Libertad nos escribió dice queridas amigas las saludo con cariño desde Chile quería pedirles un gran favor quería preguntarle a mis angelitos o a los maestros de luz sobre una inquietud que tiene mi corazón desde hace un tiempo me dijeron que mi padre no es mi papá biológico y que es un amigo de la familia muy querido aunque yo llamaba tío él ya falleció y mi mamá también yo amo mi padre quien me crió pero siento deseos de saber si el tío es mi padre biológico muchas gracias las quiero ok te voy a decir lo que me dicen generalmente no es tan específico en ese aspecto lo que dice Arcángel Miguel es que la verdad siempre está en ti tú ya lo has reconocido así que no te limites acéptate a ti misma y acepta ese aspecto en él no tienes por qué validar diferencia o que hay una carencia libera esa tristeza que te lleva hacia cosas que tú misma no lo no lo tienes enfocado de manera consciente o sea llévalo hacia una resolución hacia una luz que te lleve a liberar dice no importa si tienes uno o dos papás de lo que importa es que tienes el amor y el amor del gran padre si eso es lo que realmente debería de tocar tu corazón y hacer la diferencia dice eres querida eres más que eso eres amada eres bendecida eres hija de Dios así que date cuenta de que dice las dudas a nada te llevan simplemente ve en la certeza del amor y desde ahí resuelve todo lo que tienes como duda dice no hay nada más que añadir es simplemente vibra en amor hasta que dice arcángel Miguel ese pequeño terremoto fue el guaguá un pasito para atrás un pasito tuntún me acordé de sensei de la novia de como se llama ella de la de la niña que es que era niño de la niña que era niño y su novia tiene tres papás y no saben como se ve de feliz y ella disfrutando los tres papás y nosotros seremos un papá muy grande que nos da todo el amor y nos lo da todo y es un amor más grande como me lo dijeron a mí el amor de allá es mucho más grande que el amor de acá se acuerdan que llamó a Luz María y que dijo que por aquí había una pregunta de ella aquí la tengo dice ella hola y buena noche a todas y a todos los hermanos de Luz recuerdan la tarea de manifestar en un sueño con algún maestro se la hizo para que ya ves no para esta semana fue el que era el que manifestaron no era el sueño bueno que pasó manifestaron no yo no quiero no bueno pues ella dice pues yo creo que si se manifestó pero mejor les digo mi sueño así le escribió pero estábamos toda mi familia en casa de una hermana y de pronto por la ventana que daba al pato tercero veía pasar un dinosaurio rex y me acerqué a ver y para mi sorpresa los niños andaban jugando cerca y lo trataban como mascota al ver eso les dije a todos ¿qué les pasa? eso dinosaurio no está bien en algún momento se saldrá de control y todos me dijeron no pasa nada yo agarré y me salí de ahí según yo me acababa de cambiar de casa y me fui caminando y al dar vuelta a la esquina había dos arcos y ahí empezaba una calzada ancha y larga y a los costados había árboles altos y frondosos y caminaba y casi al final de la calzada no me acordaba bien de dónde era mi casa y vi a un grupo de niñas como de 6 o 7 años jugando y con ellas las cuidaba un maestro pero el maestro iba vestido de túnica blanca y otro color y corte de pelo nazareno color negro y al acercarme a pedir informes yo llevaba en una mano un papel con la dirección y en la otra llevaba a mi gato Tomás era negro y le pregunté ¿sabe dónde queda la calle Mil Amores? y se me quedó mirando con mirada serena y sonrió me dijo y señaló toda esa es la que buscas le di las gracias y dudé me di la vuelta y atrás de mí vi mi casa y dije sí es aquí y me desperté la pregunta es ¿quién era el maestro? porque no reconocí su rostro ese es el pero yo sé que era un maestro el maestro me podría decir su nombre y si tiene algún significado a este sueño gracias Mayuritsin y a todos los hermanos de antemano gracias y bendiciones muy bien pues es el maestro que es tu guía pero que tienes que abrir esa puerta así que sigue trabajando en ello y en esa conexión para que tú misma sepas el nombre y la manera de crear una conexión consciente con esta persona ya tienes nueva tarea entonces eso significa su sueño ¿no? eso es lo que significa que va avanzando en el camino y que las muestras llegarán confía en que las cosas están bien y que no hay peligro y que no solamente hay un camino trazado sino que hay un camino cruzado que en esa intersección es donde encontrarás la resolución parece acertijo así que se tiene que cruzar en el camino con algo más y con alguien más y con muchos más bueno pues Jimena Azum dice ella también escribió y dice hola buenas noches quisiera saber cuándo tendrán otra canalización de mascotas estamos muy tristes porque nuestro perrito escapó el día que secuestraron a mi novio y queremos saber si está bien y si lo podemos encontrar espero de corazón me puedan ayudar estoy desesperada pues lo veo asustado lo siento asustado como hecho chiquito pero pues yo creo que si lo puedes encontrar dice que él quiere regresar a casa que se ha sentido solo y que ha encontrado ayuda pero que no es lo que él busca lo que quiere es estar contigo que las puertas se abran para que el retorno esté a la vuelta de la esquina dice agradezco todo lo que me das lo que me viste dice y no te preocupes que yo sé que siempre hicieron lo mejor y que las circunstancias no permitían que las cosas avanzaran dice no te preocupes por mí pero yo me mantengo cerca de ti eso es lo que dice tu perrito me llama la atención que en esta semana al menos un par de casos tuvimos de perritos que se extraviaron porque dejaron la puerta abierta o porque no lo cuidaron lo suficiente en el sentido de que no se vaya a salir el perrito ten cuidado o algo así y pum el perrito sale a correr es una tragedia porque el perrito está acostumbrado a la casa porque la pasa muy mal en la calle porque puede morir y algunos mueren y yo creo que tenemos que tomar lección de eso lección experimentada en cabeza ajena ojalá que nunca te haya pasado algo así a ti que tienes mascota y que la quieres mucho ¿sabes qué? evita que te pase por favor cuida a tu mascota a tal punto que verdaderamente la puerta la tengas muy bien vigilada para que tu perrito no se vaya a salir porque el perrito es animoso porque el perrito quiere pasear porque el perrito quiere jugar porque el perrito quiere indagar el mundo como cualquiera de nosotros él no tiene maldad al salirse tenemos que cuidar que esa inocencia esté bien resguardada para que no se pierda porque empieza su sufrimiento y puede ser terrible su sufrimiento también puede estar indicada en su plan de vida pero nosotros también somos hacedores de nuestro destino y si le podemos dar mucho amor a nuestras mascotas y mucho cuidado pues ellos van a estar mejor que de otra forma así que por favor te sugiero que cuides mucho a tu mascota y que no se vaya a salir ciérrale bien la puerta cuida bien todo eso y ojalá que no le pase a nadie más eso nunca hasta los gatitos que ellos dicen que viven en la calle bueno que es más seguro para ellos la calle que a los perritos pero aún así denles un lugar y que tengan esa seguridad y denles su espacio que ellos piden mucho ya me ha tocado esta semana en las canalizaciones que piden su espacio y lo que me refiero con que piden su espacio es que son muy sensibles es como si a un niño pequeño sintiera como con fuerza a las demás personas y cuando quieres agarrarlo es como demasiado para ellos por eso muchas veces reaccionan con unas personas y con otras no tiene mucho que ver el paso en el que están la cantidad de energía que tienen y las situaciones por las que están viviendo así que hay que darle su espacio respetar esa sensación esa sensibilidad como siempre dice Arcángel Metatrón honrar la sensibilidad y también respetarlo en los animalitos como el pavo hermoso los gatitos o cualquier mascota que tengan en casa al respecto de cuidarlos en ese sentido de la sensibilidad de cada mascota tenemos ya un remedio que ayuda muy bien para todo eso que son las flores de bar para mascotas platícanos de eso y que la gente sepa que ya las tenemos que las ofrecemos para que sus mascotas estén mejor y de qué se trata el asunto platica todo esto nació con la intención de ayudar a los guaguas o a los gatitos en sí a todas las mascotas para encontrar el equilibrio llamamos salud emocional ya viene el guagué hermoso dijo hablan de guaguas y lo que buscamos es ayudarlos a equilibrarlos no solamente a través de los mensajes y hacer que las personas tomen conciencia de que por qué cosas están pasando las mascotas podemos hacer eso y aparte lo complementamos con las flores de bar eso en los casos de los eventos o cuando tenemos reiki personalizado ya con costo vía online y lo que buscamos es con las gotitas darles una herramienta más hay diferentes gotitas son como 15 variantes diferentes no las tengo aquí en la mano están por allá en el otro cuarto la próxima se las traigo aquí pero hay desde mareos para aquellos que se marean en los carros que no están acostumbrados al movimiento y comienzan a marearse algunos vomitan hay para el miedo de truenos de la lluvia o miedo a la pirotecnia que se dan aquí en 15 de septiembre por ejemplo aquí en México o en festividades de fin de año los perritos sufren mucho porque no solamente lo escuchan y su oído es más afinado sino que también lo sienten en su cuerpo entonces hay que ayudarlo también hay de ansiedad para el miedo ansiedad por separación aquellos perritos que comienzan a comerse todas las cosas cuando no está su dueño es esa relación que es muy estrecha entonces podemos apoyarlos con estas gotitas y también aromaterapia que es el complemento de estas gotitas y hay más productos está el de adaptación está el de aprendizaje está el de ¿cuál otro? hay miedo normal también está el de agresividad también está el de limpieza para aquellos perritos que nos llegaron con tumores ese también les ayuda porque el tumor decían que esa energía que está condensada entonces hay que ayudar a liberar a que esa energía fluya y ese de limpieza ayuda también hay ¿qué otra cosa hay? ya no me acuerdo ya me estoy esperando de emergencia para el perrito que tenía el caso de miedo a la pues por el terremoto de septiembre se puso muy mal para todo temblaba entonces eso le ayudaba también hay uno que es para ayudarlos a equilibrarlo para aquellos que tienen ansiedad también hay uno que es para la depresión para aquellos perritos que dejan de comer o de tomar agua cuando no están con su dueño sienten esta pérdida y tienden a eso a estar como más tranquilos o a dormir mucho o tienden a no comer tanto ¿y eso también le sirven a los gatitos? sí ¿y a los pajaritos? a los pajaritos no sí sí porque se ponen el agua de si le sirve a la suegra que no le sirve eso nos comentaban que incluso cuando ya le has dado todo el tratamiento al perrito si sigue igual entonces eso mismo dáselo al dueño porque no está equilibrado y le está transmitiendo esa vibra si le sirve a la suegra sí y realmente no les hace daño porque no es medicamento está basado en las flores que son naturales y lo que hace es activar como esa parte que les hace falta si están en miedo es activar la parte de como esa fortaleza y si están tristes es la felicidad simplemente parte de que todo tiene dos polos y si estás en el otro polo pues simplemente es activarlo para llevarlo hacia el otro polo y que se resuelva ayudarlo en este paso y por eso no es algo que tenga que permanecer sino es algo que se va complementando y poco a poco lo va ayudando y ya no ya no usaría las gotitas después platícanos cómo se consiguen esas contigo escríbanme al grupo de al mascotas o por medio de mi página de facebook mayuritsin sanación o por medio de mi correo contacto arroba mayuritsin punto com y también por medio del teléfono que ya ya vieron que sí sí funciona muy bien que lo repetimos que es que empezamos con el 55 no con el 52 52 1 1 55 27 27 48 28 como se equivocó este al final yo ya no entendí los últimos números lo pueden repetir todo por favor todo todo sí porque no sí 52 52 1 pero para los que están por fuera de de México de México ¿verdad? y es 55 27 27 42 48 a ver a ver que no diga nada porque se equivoca y nos vuelve a meter en el problema díganlo ustedes no nada más 55 27 27 42 18 y aprovecho antes de que me quiten los micrófonos para hacer el super comercial no nos fue posible hacerles mostrarles los productos que estamos manejando ahora en Dreams con respecto a las mascotas pero ya los vamos a estar subiendo a lo que es la página de hecho creo que ya subieron algunos y esperamos que para la próxima reunión que tengamos en vivo de canalizaciones los puedan ver son el mismo principio que aplicamos con las pulseras pero en esta ocasión va a ser con las mascotitas y sería el collarcito de la mascotita incluso el guagua hermoso ya lo ha modelado el día del evento lo estuvo modelando el guagua de Lucía que es Max y están hechos con piedritas de cuarzo que les ayudan a también ellos equilibrarlos porque muchas veces ellos en su afán de querernos ayudar quieren absorber toda esa vibración disarmónica que traemos nosotros y ellos mismos las absorben y empiezan ahí a manifestar algunos síntomas de enfermedad lo que hacen los cuartos tanto en ellos como en nosotros es equilibrar esa energía y pues aligerarles un poco lo que es la carga entonces los invitamos a que los revisen en nuestra página de dreams.sola.lomorefe bueno escribió Geraldine Verdino ay que sorprisa que cree que haya pasado en la semana con ella que hizo la tarea ya le podemos preguntar que significa el 27 de nuestro celular a ver que Geraldine nos conteste que significa el 27 de nuestro celular y mientras le escribo lo que ella nos comenta y hola chicas hola bobo hermoso y hola para el alegre staff les cuento que el sábado pasado antes de que termine el programa Elizabeth Pereira me mandó por whatsapp el libro de Doreen Virtue se aplicó y lo usé toda la semana así que mi pregunta de hoy es al maestro San Germán quisiera preguntarle por qué vibra mi cuerpo por qué vibra mi cuerpo cuando hago una meditación de la llama violeta la encontré en youtube y ya van 26 días seguidos gracias vale es lo que dice nuestro San Germán es que dice toda la ayuda es para algo dice enfócate y qué es lo que pediste dice ve siendo sincera contigo misma si ya estás lista para liberar todas esas cosas del pasado dice pues ve confiada en que mereces y que puedes ir hacia otro paso ese otro paso que te acercará a la resolución no tanto en el mundo sino interior dice la razón por la que vibras es porque es mucha energía estás acostumbrada a vibrar en otra sintonía y ahorita te vas acostumbrando a esta vibración que es la más alta la llama violeta la entregué hace mucho tiempo a las personas para que la usaran para su mejor bien dice la transmutación transmutación siempre es necesaria y llévala hacia la liberación dice solamente es ponerlo en ese espacio y comenzar a llevarlo para que vaya hacia el amor dice por eso tiene el color rosa en su interior porque hay que activar el corazón es lo que dice el maestro San Germán y antes de pasar con un antar tenemos una última pregunta que quisiera aprovechar de una vez para planteárselas a ustedes como la la dirigió Lina María Vargas M es de Marías Lina María Rivera Vargas sí efectivamente ella escribió ya fue una parte de la escuela ya desde hace como tres o cuatro semanas y dice buenas tardes a todos estuvo muy buena e interesante como siempre la transmisión de Trivium Espiritual gracias saludos a nuestro Sensei Henry May y al Guagua Hermoso deseo hacerles una pregunta a la señora Hermelinda Bernal la bisabuela de mis hijos que trascendió hace 14 años y que fue en este plano una mujer muy fuerte valiente y cabeza de familia de siete hijos ya que su esposo trascendió muy pronto mi pregunta mamá Ina usted fue muy linda y amorosa conmigo usted vino a mí con una hermosa petición para la familia hace siete años y este gesto me enorgullece profundamente muchas gracias llevo varias semanas pensándola frecuentemente y todo mi ser me dice que le solicite sus bellas palabras de amor y reconfort que puedan suavizar y apaciguar las almas y corazones de quienes tanto la amamos ya que como usted lo ve desde el otro lado del velo mamá Ina nos encontramos muy afligidos y apesadumbrados por la situación de asumir el cáncer en la familia muchas gracias mamá y recuerde estoy aquí para lo que humanamente pueda ayudarla abrazos de amor y luz muchas gracias May eres una bendición para todos lo que dice es que dice muchas veces las dificultades parecen que te comen se que car comen la vida pero al final te das cuenta de que todo pasa en su momento yo sé que es difícil de aceptar y que tienen miedo pero no no tengan la apertura y la comunicación es momento de unidad de que la familia vaya hacia nuevas cosas yo desde aquí he aprendido mucho yo sé que me peleé con mucho con muchas personas con muchas situaciones yo siempre defendí mi punto pero ahora me doy cuenta de que las cosas hubieran sido más sencillas y hubiera aprendido a ver la perspectiva de los demás ver con humildad y ver con el corazón abierto no te preocupes del sufrimiento simplemente pon en acción lo que sabes abre el corazón y ponte en contacto con todos pero solamente aquellos que ya están listos para ello ellos son los que te van a seguir que te van a escuchar y te van a comprender realmente no te tomes para ti misma la lección sino ve hacia una certeza una realidad que te va a llevar a un nuevo paso algo diferente que hará la diferencia no te preocupes de más pero ve que las cosas llevan un propósito aunque no lo parezca así y toma la responsabilidad de ti misma que es importante que te sostengas y seas una luz en el camino entonces si yo hubiera aprendido estas cosas mucho antes otra hubiera sido la historia no es lo mismo caminar el mismo trecho cargado de piedras que ir liviana eso tómalo en cuenta y ponlo en práctica ya que muchas personas están acostumbradas a simplemente llevar a cuestas el problema para sí mismos y ni siquiera darlo a conocer o aceptar una ayuda sincera eso es lo que dice la mamalina Ina Ina bueno como paréntesis aparte no me refiero a la señora Ina yo conocí una persona que era pintora y filmaba como Ina ¿saben por qué filmaba como Ina? de niña era una niña que tenía muchos berrinches que pataleaba por aquí por allá y que hacía su santa voluntad y se tiraba al piso y hacía rabietas y todo y su papá le decía ay niña eres Ina ¿y qué es eso papá? eres Ina guantable entonces imagínate qué bonito es el apellido ¿no? bueno el seudónimo Ina pero si trae este trasfondo pues a lo mejor refleja anecdóticamente una etapa de la vida la traumatizó sí es un amable ¿antar? ay ya casi nos olvidaba antar lo que dice es que dice las muestras en el mundo llegan como joyas desde a cada uno se le aparece en el momento indicado quizá disfrazado de una persona o de una vivencia qué tan agradecido estás con las cosas que llegan al mundo o qué tan peleado estás con él poco a poco las muestras llegan pero mucho tiene que ver la luz que tú le impregnas eso hace la diferencia así los sólidos platónicos ayudan a la activación y ayudan a que las cosas lleguen y que se manifiesten de la manera perfecta dice poco a poco verás la diferencia en ti mismo y en tu alrededor porque el tipo de personas que están a tu lado es por una razón agradecelo y sigue adelante sigue ese camino y llena de luz y de chispas de brillantinas para que todo florezca hace el mensaje de altar ¿se acuerdan de la tarea que dejé la semana pasada? sí ¿en qué consistía? el sueño el sueño el sueño el sueño el sueño ¿alguno de ustedes que quiera un mensaje y recordarlo? yo bueno no propiamente me lo dio un maestro pero las personas en mi sueño o me lo decían o yo lo veía bueno los tengo anotados por allá pero fueron como tres grupos de números que me dieron también a mí me estuvieron dando muchos números en la semana efectivamente así que le voy a preguntar a Geraldine Verdino lo que quieren decir sí escríbenos escríbenos ¿de acá del staff alguno? no estamos tapados de este lado pero en otras ocasiones sí han aparecido de hecho por eso empecé a hacer reiki angélico porque así me soñé que me decían que tenía que hacer eso y empezaba estaba como una persona acostada pero solamente era su figura de luz es como cuando me dicen busca a alguien y yo lo veo en luz como que solamente ves luz pues se ve luz solamente se ve blanco 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 pero sé que ahí hay una persona que es como su esencia expandida y ahí era como con cristales y luces y decían me estaban enseñando a ayudar y decían yo quiero aprender eso decían pues sí ya te estabas enseñando ah bueno sí nada más como las bases en el mundo y ya por eso empecé a estudiar reiki angélico ¿están listos para dar una tarea de servicio? sí para la próxima semana sí ¿no se preguntaron por qué no está aquí presente Melis? sí ah no ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé bueno su mamá está con un padecimiento ¿qué les parece que la tarea de esta semana sea sanar con nuestra voluntad de sanación a su mamá intensificada a la mamá de Melis? bravo bravo ¿lo creen posible? sí sí pues entonces todos tenemos esa tarea ajá vamos a enfocarnos en sanar a la mamá de Melis porque nos secuestra la hija y nos deja así la necesitamos acá a ver si nos está viendo por allá que levante la manita sí ya se conectó ya vi que se conectó a ver si saca la grimita bueno bueno pues es la tarea la próxima semana vamos a dar servicio de sanación a otra persona si tú sabes reiki que sea con reiki si tú sabes con buena voluntad pues que sea con buena voluntad conecta a través de Melis no necesitas nombre claro nada más con que piensen en ella ya la conocen vean en ella su mamá y sámenla así que de la forma que puedan y aquí otra vez saco la misma relucir no se crean que no son capaces de hacerlo siéntanse con la certeza de que lo pueden hacer yo ahorita me acordé de un ejemplo que vimos en el curso de contacta con tu alma y ser superior a pesar de que algunos si teníamos digamos entrenamiento reiki había otras personas que no y decían pues como voy a ayudar sino simplemente con la voluntad de hacerlo imaginándolo si tú a ti te funciona que imaginas una luz que la envuelve con eso puedes ayudar si tú te imaginas otras formas como tú creas pero siéntate con la certeza de que lo vas a lograr y a Emelie le dejó una tarea específica también que hable con su mamá y que su mamá abra la puerta para recibir esta sanación que ella hable con ella para que ella acepte esta sanación nosotros estamos haciendo una labor de servicio esa es nuestra tarea lo ofrecemos y no ha pedido la mamá ayuda nosotros estamos en tarea de ofrecernos de nuestro servicio Emelie se va a encargar de que la mamá acepte si la acepta color incolorado esta enfermedad se ha terminado ¿no creen? si entonces no estamos faltando al principio de no ayudar si no nos piden ayuda estamos dando el servicio de buena voluntad de poner en la puerta de la persona la sanación de ella depende abrirla siempre y cuando Emelie la convenza de ella porque las mamás ya platicamos una vez como son las mamás ¿verdad? que nos han tocado vamos a ver entonces que pasa pero nosotros ofrezcamos el servicio que se hacen nuestras tareas esta semana si bueno pues ¿qué más? pídeme pues pídeme porque ya nos pasamos hora y media esto está como el programa de radio se nos va así de volar veanos el próximo viernes a las 7 de la noche hora ciudad de México con el tema de la diosa en ti ya está muy interesante como todos yo les recuerdo nada más que en la página de mensajes del corazón de lunes a viernes estamos poniendo una tarea dictada por los distintos maestros no es mensaje son tareas específicas entonces la pregunta es siempre ¿qué harías si de pronto los grandes maestros de la humanidad te guiaran en tu día a día? ¿aceptarías la ayuda o no la aceptarías? algunos la hemos pedido de esa forma exactamente ¿por qué no me ayudan los maestros si me van guiando? porque yo creo que así me equivocaría yo menos etcétera ¿no? bueno ¿qué quieren? lo pedimos nosotros al nombre de todos los que así lo desearon y lo aceptaron hacer nos están dando una tarea diaria el lunes fue el maestro Jesús el martes fue quien? ¿Uriel? no la madre María la madre María el miércoles no sé si fue la madre de Gabriel no Miguel Miguel el jueves fue uno de María Magdalena entonces la segunda fue María Magdalena ¿no? ¿sí hubo uno de María Magdalena? sí si lo hubo tal vez el segundo hubiera sido entonces de María Magdalena sí, tienes razón el segundo fue de María Magdalena el tercero entonces fue de Miguel ¿tendrás? no, la madre María la madre María el cuarto fue Miguel el quinto fue Uriel el de ayer el de ayer fue Uriel ¿no? sí bueno, fíjense que maestros nos están dando una tarea a llevar a cabo y es con el propósito de llevarla a cabo en las horas siguientes entonces es como reto pero invitación y también gran oportunidad ¿aceptan? sí ¿van a seguir la tarea? sí ¿van a informar de ella? sí ¿van a decir que resultados obtuvieron? sí ¿sí entienden que es una tarea y no un mensaje? sí en la semana hubo alguien que escribió diciendo que quién estaba escribiendo esas publicaciones yo comenté con ustedes algo muy particular resulta que ahora importa más el mensajero que el mensaje o sea quién está escribiendo y publicando porque aparecen bajo el nombre de la página mensaje del corazón les intriga más quién lo está publicando que hacer la tarea o tomar en cuenta la tarea si a mí alguien llega en la calle me detiene no sé quién sea y me dice tengo un mensaje para ti del maestro Jesús y el mensaje para mí es ¡wow! ¿es cierto? a mí en lo personal hablo yo no me interesaría saber quién es ese señor es más el señor a lo mejor ya se fue me interesa que me mandaran el mensaje y llevarlo acá entonces no le pongan atención al mensajero pongan la atención al mensaje que no importa saber quién lo está escribiendo cada día para publicarlo en la página mensaje del corazón que les importe el mensaje en sí la tarea en sí y llevarla a cabo les propongo porque si no estamos desviando demasiado y por eso hay ídolos por eso hay reyes por eso hay sacerdotes por eso hay gurús por eso hay maestros del tipo de adoración y demás porque se hace culto a la persona o a la personalidad y se olvida el mensaje que se está dando muchos maestros por eso no dan la cara o no la quieren dar porque lo que importa es lo que dicen no si están gorditos si están chatos si son mal encarados si hablan duro o no lo que importa es lo que están diciendo y como esto te puede ayudar a ti mi propuesta es pongan atención al mensaje a la tarea y no a quien le está dando o a que horas la da esos detalles no deben de contar digo yo no sé ustedes pero yo quiero enseñar eso que se le ponga atención al mensaje y no a los mensajeros bueno pues ya nos vamos vamos a cantar si que cantamos a la guantutrío o a la guantutrío a la guantutrío a la guantutrío así pídeme 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 lo que quieras que yo soy que yo soy tu santo de cabecera pídete 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 lo que quieras y asume que es posible ser feliz sobre la tierra esta la vamos a practicar y nos vemos la próxima semana en gusto de la cintura de la noche gracias 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 pídeme ay perú pídeme 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 que yo soy que yo soy tu santo de cabecera yo soy Germán pídeme 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 pídeme